Amables televidentes sean todos bienvenidos a propuesta semanal domingo 3 de marzo del año 2024 este año va a mil señores ya estamos concluyendo el primer trimestre tema de esta semana obligado el discurso del presidente vamos a tratar de ver algunos elementos del ámbito económico y otros discurso de dos horas difícil analizarlo en 10 minutos la ampliación de la de la alianza recate rd y el huevo de la semana vamos a ver cuál fue el huevo de la semana como invitado tenemos al licenciado evanjo en g cortiñas economista miembro de la dirección central del partido fuerza del pueblo y un inmediato a los titulares a cargo de ramón núñez fernández en una exposición de más de dos horas el presidente de la república luisa benader corona presentó los logros de su gestión en diferentes áreas y consideró que el país ha cambiado en tres años rafael paz miembro de la dirección política y candidato a diputado por la circunscripción número uno del derecho nacional por el partido fuerza del pueblo consideró puntos luminosos del discurso y la gestión el tema de la vivienda agua turismo y el reconocimiento de la importancia de punta catalina en el caso de las sombras el aumento de la deuda el incremento de las pérdidas eléctricas y el cierre de la frontera de acuerdo al ministro de la presidencia yo del santos en su rendición de cuentas el presidente de la república luisa binader habló con hechos sobre las obras en ejecución y pudo contrastar que el país está en un mejor camino que hace tres años en vista de la situación de nuestras cárceles calificadas por finjos como universidad del crimen y academia de la maldad servieturo castaño vicepresidente ejecutivo insta a los candidatos a hacer propuestas realistas para mejorar la situación carcelaria al filo de concluir el cierre del depósito de las alianzas la del pld fuerza del pueblo y prd sometió un aumento a 25 senadores dentro de la alianza y siete donde irían independientes y la junta central electoral se reunió con los representantes de los partidos para discutir las alianzas electorales y el 4 de marzo vence el plazo para presentar candidaturas presidenciales senatoriales y de diputados el presidente tuvo un discurso de rendición de cuentas extenso casi dos horas yo pienso que el discurso tiene luces y tiene sombras como el gobierno tiene luces y tiene sombras yo pienso que cosas como el transporte escolar es una gran cosa extraordinaria de que los muchachos tengan guagua y no están que hay en motoconcho ojalá eso se extienda a nivel nacional yo pienso que senasa ha hecho una gran labor santiago jacín pienso que la autoridad portuaria ha hecho una gran labor hay muchas obras que se están realizando importantes eso de manzanillo cuando termine va a ser un polo de desarrollo al igual que pedernales hay obras que el presidente mencionó que ya las ha mencionado en varias alocuciones y que no terminan como la circunvalación de baní o la autopista del ámbar pero en sentido general yo creo que el discurso fue bueno incluso tenemos un presidente empoderado que ya es un orador diferente un orador con vigor que electriza pero yo quiero referirme solamente a la parte económica que es lo que yo sé yo no puedo hablar de las otras los otros datos que el presidente enumeró por ejemplo él habla de que el PIB en dólares del 2020 al 2023 aumentó de 78 mil millones de dólares a 120 mil millones de dólares y que ha crecido un 30% el PIB en dólares y el PIB per cápita hay un par de gráficas ahí que vamos a ir viendo sobre esos temas ahora que ocurre el año 20 el PIB se desplomó por efecto de la pandemia de 88 mil millones de dólares bajó a 78 mil que bueno que el PIB en dólares es decir lo que produce el país aumentó en 30% y que el ingreso per cápita también pero eso no es un récord en el gobierno primero de Leonel Fernández y eso se ve ahí en el gráfico el PIB se duplicó el PIB en dólares pasó de dos mil y pico de millones a casi cinco mil en cuatro años se duplicó el PIB en dólares y se duplicó el PIB per cápita y entre el 2004 y 2019 se triplicó en los gobiernos del PLD entonces eso realmente es un hito de igual manera el presidente vuelve y recurre a hablar de que la deuda PIB disminuyó en dos puntos del 2020 ahora de nuevo caemos en el 2020 pero el presidente que es economista y su equipo económico sabe que la deuda PIB es una medida que si bien lo usan los organismos internacionales no significa nada porque es un es un cociente si el PIB baja pues la deuda PIB aumenta si el denominador baja ahora si el denominador aumenta baja la relación pero la deuda no se paga con el PIB la deuda se paga con las recaudaciones tributarias y lo cierto es que la deuda en este gobierno ha aumentado más que en los gobiernos anteriores la deuda en términos nominales ha aumentado casi 16 mil millones de dólares entre el 16 de agosto y ahora es verdad que tuvieron problemas con la pandemia eso es cierto y la deuda del Banco Central ha aumentado de 400 mil millones a más de un billón también es un récord entonces ¿cuál es el dato real? señores que este año de cada peso de impuesto que se recaude 25 centavos son para pagar los intereses de la deuda solo los intereses no la amortización con usted suba solamente los intereses de la deuda ya se están aproximando al 3.2% del PIB es decir después del gasto en educación la partida más grande es hoy el pago de intereses de la deuda porque la deuda ha crecido de forma desproporcionada y que no me lo comparen con Estados Unidos o con otros países Japón tiene más de 200% de deuda pero Japón no tiene problema en pagar su deuda Estados Unidos tiene más de 100% pero Estados Unidos tiene la maquinita del dólar ahí imprimiendo no tiene problema para pagar su deuda pero nosotros no porque nosotros no podemos imprimir si imprimimos se nos va la inflación es con los ingresos tributarios y mientras más usted paga de intereses menos tiene para salud para educación y para una serie de cuestiones el presidente habló de salud y educación y está por verse la mejoría en salud y en educación hay más generación hay proyectos que van a entrar pero las pérdidas hoy son más pero en sentido general yo creo que fue un buen discurso especialmente en tiempos de campaña obviamente que los resultados de febrero y yo escribí un artículo la semana pasada que decía que los resultados de febrero primero dije que no eran la antesala ni se podían proyectar a mayo pero en el último parvo dice siempre y cuando el gobierno no gane la mayoría ese 70% que decía el presidente y que a su vez no tenga mayoría de votos bueno pues se dieron las dos cosas es decir la alianza del gubernamental ganó como el 55% frente a la alianza opositora 40% y el oficialismo se llevó el 75% de los de las alcaldías y de los distritos municipales eso coloca a la oposición en una situación de desventaja que hubo uso y abuso de los recursos verdad el cambio no cambió eso al contrario el cambio adoptó otras modalidades en el uso de recursos y en el clientelismo eso yo escribí un artículo que salió esta semana que se tituló esto el clientelismo ha hecho metástasis el clientelismo político ha hecho metástasis en el país eso salió en el hoy digital en el hoy físico y el que le interese busque mi cuenta de twitter o mi cuenta de facebook pero bueno la oposición va a enfrentar eso mismo el 19 de mayo yo digo que el gobierno no tiene necesidad de hacerlo si como dicen las encuestas el presidente está por encima del 55% no hay que comprar cédula ni hay que regalar el electrodoméstico ni aumentar otros programas sociales no es necesario pero la oposición tiene que hacer un gran esfuerzo yo diría que casi sobrehumano ya lo hicieron en parte cuando aumentaron las senadurías porque ellos tenían 13 senadurías las llevaron a 25 en donde hay 11 que encabeza el PLD hay 10 que encabeza la fuerza del pueblo hay un lugar donde está el PRD con el PLD hay un lugar donde está el PLD con opción democrática hay lugares como Santiago donde está la fuerza del pueblo pero con el PRD y hay 7 senadurías en la cual los 3 van separados y ahí los van a barrer ojalá que independiente del resultado presidencial la oposición tenga mayoría en el senado porque eso es bueno cuando el partido del gobierno tiene el poder ejecutivo y el congreso y las altas cortes y todo no hay democracia no hay democracia pero es cuesta arriba la situación del PLD y de la fuerza del pueblo frente a un gobierno que tiene realizaciones y que tiene dinero y que hay una situación económica que si bien ha sido difícil por el tema de los precios pero no estamos en una crisis económica finalmente señores el huevo de la semana Guillermo Moreno el candidato a senador por el partido oficialista lanzó un spot muy bonito no todavía no me pongan el sonido todavía no pongan un spot muy bonito con motivo de la independencia pero parece que su editor su productor no se dieron cuenta que pusieron el himno de los Estados Unidos vamos a ponerlo y con eso yo me despido de este comentario y les recuerdo la entrevista con Ivan Hoy NG Cortiñas ratificamos nuestro compromiso con la democracia la justicia la libertad y la soberanía nacional que fue el legado imperecedero que nos dejaron los trinitarios y Juan Pablo Duarte padre fundador de la nacionalidad dominicana nuestro compromiso irrenunciable es continuar trabajando por un futuro más próspero democrático y justo para la república dominicana rindamosle tributo a los dominicanos y las dominicanas que a lo largo de nuestra historia dieron lo mejor de sí y asumieron los más altos sacrificios para darnos una paz ya libre y soberana honremos hoy y todos los días la independencia nacional la independencia de la independencia